Sor Isabel de la Trinidad, en este texto del Cielo en la Fe, en el día sexto, menciona lo siguiente en el párrafo 20. Dice, en esto consiste el gran acto de nuestra fe, dar a Dios amor por amor. Si Él nos da amor, nosotros también damos en este sentido amor, dar amor por amor. Dice, en este sentido, tenemos que entender muy bien qué significa el gran acto de nuestra fe, es decir, dar amor por amor. Dice, en este caso, el alma ya no se distrae, por decirlo de alguna manera. Lo que importa es el amor. Y el amor está más allá, por ejemplo, de nuestras propias mediaciones humanas, por ejemplo. El alma ya no se detiene en los consuelos o en los sentimientos. Le importa poco sentir a Dios o no sentirlo. Ya no le abruma o le inquieta si Dios le da alegría o sufrimiento. Ella cree en su amor. En pocas palabras, dar amor por amor, que es el gran acto de la fe. Dar amor por amor, como el gran acto de la fe, no significa definir nuestra relación con Dios en base, por ejemplo, a lo que experimentamos. Ya no. Simplemente el alma cree en ese amor. Haya vivido lo que haya vivido. Le sienta a Dios o no lo sienta. Reciba consuelos o desconsuelos. O incluso los acontecimientos en su vida que puedan ser agradables o desagradables. Ya no es lo relevante. Ya no se está quedando, por decirlo, les decía, en estas distracciones. Sabe que lo fundamental es la entrega plena en el amor. Es el creer justamente en este amor. Es pasar por encima de todos los obstáculos. Es estar ya por encima de aquello que en efecto nos podría a nosotros limitar. En este dar amor por amor. Es el reposo pleno. Es la paz. En pocas palabras, la fe es un acto de paz. Dar amor por amor. Ya no hay inquietudes. Ya no hay agitaciones. Ya no hay malestares. Simple y sencillamente se ha alcanzado esta verdadera paz. Dice, así, por ejemplo, a esta alma, dice Sor Isabel de la Trinidad, siempre alerta en su fe. La voz del maestro le puede dirigir las mismas palabras que le dijo a María Magdalena. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Entonces, si nosotros vemos el dar amor por amor, que es el acto, ¿no? Grande, de fe, vemos cómo nos lleva finalmente a la paz. Una paz que está por encima de mis sentimientos, emociones, ideas, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que vemos es que, en efecto, se habla de la simplicidad de intención. La verdadera fe es simplicidad. Es no estar como enrollado, ¿no? O peor aún, embrollado en situaciones inútiles. Por ejemplo, ¿por qué el Señor habrá permitido esto? ¿O por qué el Señor ahora permite esto? ¿O por qué será que estoy atravesando esto? ¿No lo siento? ¿O sí lo siento? O sea, ya no. Es esta simplicidad. La fe es simple. Es saber que Dios está ahí. ¿Lo sienta o no lo sienta? ¿Lo vea o no lo vea? ¿Me guste o no me guste? Dios finalmente está ahí. De tal manera que en esta simplicidad de intención, aparece como el principio y fin de todas las virtudes. Y aquí vemos algo importante. Solo a partir de esta simplicidad, es que las virtudes se van desarrollando de manera gradual y, en este sentido, también óptima. ¿Por qué? Porque en esta simplicidad, lo único importante es Dios. No lo que sienta. No lo que experimente. No lo que atraviese. No lo que tenga o lo que sufra. No lo que disfrute o goce. Lo importante es Dios. Por eso, por ejemplo, si a una verdadera persona de fe le dijeran, ¿qué quieres, el cielo o Dios? Y si pensáramos por cielo, esta especie de jardín maravilloso, donde va a haber un pachangón, un picnic, inacabable, la verdadera persona de fe diría, yo quiero a Dios, el cielo no me importa. Si es que, en efecto, lo estamos pensando todavía en términos de autocomplacencia. La fe está por encima de cualquier cosa que a mí me pueda resultar, en ese sentido, evaluable. De tal manera que, como dice sobre Isabel de la Trinidad, esta simplicidad, esta simplicidad de intención, es el fundamento de toda la vida espiritual. Y tiene, en este sentido, toda la razón. Por ejemplo, dice, ella pisotea la naturaleza perversa. Da, como vimos, la paz. Impone el silencio a los ruidos vanos que se levantan en nosotros. Dice, es ella la que aumentará de hora en hora nuestra semejanza divina. Y después nos transportará al abismo del reposo eterno. Así que, la herencia que el Señor nos ha preparado en la eternidad, solo nos la puede dar la sencillez. Por eso, cuando se afirma que Dios es simple, en efecto, tiene que ver con el hecho de la simplicidad de la fe. Que ya no se ve afectada o perturbada por los acontecimientos ordinarios de la vida. Está por encima. Es un poco como ocurre con el mar. Si alguna vez han ido al mar, que yo espero que sí, verán como la agitación, las olas, se dan en la superficie. Pero si nos sumergimos, en el fondo todo está tranquilo. Esa es la fe. La fe es la paz interior del alma humana. Esa es la sencillez de la fe. ¿Vendrán agitaciones? Sí, pero ya no me turban, ni me perturban. Estas serán inevitables, ¿o no? Habrá dificultades, habrá periodos de escasez, habrá enfermedades, quizá los achaques de la vejez, o de la ausencia de juventud, problemas en la familia, etcétera, etcétera. Pues sí, esto es lo normal. Esto es lo normal. Pero la fe significa que nosotros estamos anclados en esta paz profunda que el Señor nos brinda y a la cual accedemos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Ahí las cosas están en paz. ¿Vale? Ahí, digamos, las cosas se mantienen finalmente tranquila. De tal forma que lo que vemos en este sentido dice, esto es un toque de la Trinidad Santa. Aquí vemos otro rasgo fundamental que se le ha dado como don percibir a Isabel de la Trinidad. La Trinidad es un abismo de paz. Este es otro rasgo importante. Es un abismo de paz. De paz. Es la paz absoluta. Donde no hay finalmente, ya dijimos, ningún tipo de perturbación. Es como lo menciona también el comienzo sin comienzo. Ahí ya no hay, digamos, perturbaciones que nos puedan finalmente en este sentido inquietar. así vemos como que Dios quiere que nos veamos librados de nosotros mismos porque lo que más nos inquieta somos nosotros mismos. Por ejemplo, pensamientos estériles o preocupaciones inútiles. así también el Señor nos invita a una entrega. Una entrega total. Una entrega en este abismo de paz que en efecto es el acto de fe. De tal forma que entonces la fe me va a llevar a la confianza. A esta confianza plena. Pase en este sentido lo que pase. Así vemos como en lo profundo de la santidad lo que hay es paz. Lo voy a decir de esta manera un poco para que comprendamos el contraste que se quiere establecer. El Señor quiere que nos el Señor quiere que seamos despreocupados. tal cual que seamos despreocupados. Hoy para nosotros con esta herencia protestante y esta cultura de las disciplinas de la autorrealización nos suena a escándalo a torpeza. No lo tenemos que realizar por nosotros mismos. El Señor quiere que seamos verdaderamente despreocupados y nos lo dijo en el Evangelio ¿se acuerdan? No se preocupen de lo que han de comer que van a vestir que van a vivir no les preocupen no se preocupen busquen y esto es lo primero es decir que nuestra vida no se consuma en vanas preocupaciones sino que se concentre en una sola búsqueda que toda nuestra fe sea un acto permanente de búsqueda de la paz es una búsqueda ¿por qué de inquietarme? ¿qué decía Santa Teresa? ¿qué decía Santa Teresa? nada te turbe nada te espante todo pasa todo pasa ¿por qué en último término te vas a inquietar? esta es la búsqueda de esta paz precisamente en el avance y la madurez de de nuestra fe así el Señor nos invita precisamente a que en esta búsqueda aprendamos a movernos hacia Él que recibamos esta gracia que esa sea nuestra verdadera ocupación que seamos personas despreocupadas ocupadas en esa búsqueda de la paz que Él precisamente nos ha venido a compartir a todos dice este es el gran deseo del corazón de nuestro Dios esta es la gracia que en efecto nos transmite que nos podamos mover justamente hacia a Él y para ello se requieren básicamente tres cosas primero que la razón esté iluminada dejarnos iluminar por la gracia la razón segunda que la voluntad esté orientada al amor razón iluminada voluntad orientada y tres la memoria concentrada en la contemplación del Señor es decir en la alegría que Él nos ha venido a traer memoria entendimiento y voluntad en búsqueda del Señor siempre en esta búsqueda dijimos ya no con preocupaciones y esta búsqueda se lleva a cabo en el silencio en el recogimiento por ejemplo ¿por qué preocuparnos por lo que sucede? ¿qué acaso no el Señor es el que está ahí? ¿no será que la fe la paz me lleva incluso a escuchar su voz que me dice en cualquier circunstancia de mi vida por muy difícil que sea por muy desagradable etcétera no temas soy yo ¿no será que necesitamos contemplar la presencia de Dios en todo? dice ¿qué es entonces lo que el Señor quiere? que recibamos su sello la paz dice Sor Isabel de la Trinidad la paz es el sello de la Trinidad es la presencia viva de Dios la paz es la presencia viva de Dios ese es el sello de la Trinidad eso es lo que buscamos porque además viene aquí algo extraordinario esta paz este sello de la Trinidad esta presencia viva de Dios ya está en nosotros pero nuestras vanas preocupaciones nuestros pensamientos estériles nuestras emociones desordenadas nuestra cabeza loca decía también Santa Teresa esa razón la loca de la casa nos hace literalmente unos embrollos que no los necesitamos absolutamente para nada ya está ahí nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza ahí está ya Dios en nosotros ahí está ya este sello lo único que debemos hacer es reencontrarnos con él ir a esta búsqueda dijimos la paz como una búsqueda permanente de encuentro nosotros queremos un encuentro vivo con Dios en este sello de la Trinidad que ya habita en nosotros que ya mora en nosotros y lo que necesitamos es hacer un movimiento inverso en lugar de complicar más las cosas con mis pensamientos mis emociones mis juicios mis criterios hundirme en lo profundo de mí para encontrar precisamente este reposo dice esto es lo importante ir al fondo de nuestra alma como ir al fondo del mar o a poco en el fondo del mar hay agitaciones pareciera que no se mueve o si pareciera que no que todo finalmente está tranquilo y eso es lo que el señor quiere que experimentemos que descubramos que en el fondo de nosotros todo está tranquilo porque ahí está él no Jesús también nos dijo que el reino de Dios está en vosotros está dentro de nosotros ya está él que es lo único que quiere que lo reconozcamos que le busquemos que lo anhelemos no tratando de que nuestra vida cambie o que me saque la lotería o que se muera pronto este familiar que no aguanto o este vecino que no soporto no ahí no ahí en el fondo del alma en el silencio de mi alma en lo más íntimo de mí ahí está él ahí él también tiene su pequeño tabernáculo su pequeño sagrario también está ahí en silencio un silencio vivo un silencio que llena con la presencia que no digamos aturde con ruidos o palabras es esta presencia concreta la que estamos llamados a recuperar y esta también es una gran noticia el pecado nos pudo haber hecho mucho daño pero no nos arrebató lo más importante la fidelidad de dios con nosotros la presencia de dios uno y trino en el fondo mismo de nuestra alma por eso dice también isabel de la trinidad comamos con amor este pan de la voluntad de dios comamos lo que con amor no temas aquí estoy yo vean lo que nos dice sor isabel de la trinidad si algunas veces sus determinaciones son muy dolorosas son muy difíciles son realmente arduas podemos decir sin duda con nuestro maestro adorado padre si es posible pase de mi este calis pero añadiremos también lo que falta pero que no sea como yo quiero sino como quieres tú o sea digámoslo completo en esto digamos en este sentido seamos como dijimos leales dice y así busquemos siempre esta serenidad y entendamos que en el calvario en el calvario que tenemos que atravesar cada uno de nosotros siempre encontraremos al consolador siempre encontraremos a dios en el fondo de nuestras almas ahí está el crucificado también haciendo subir un himno de acción de gracias porque él ha sido crucificado por amor ha abierto precisamente de nuevo los brazos para cada uno de nosotros para tomarnos con él y ofrecernos al padre en el espíritu santo ahí está también la obra pero quizá muchos de nosotros no nos dejamos tocar o por lo menos no tan fácilmente dice en esa medida en la medida pues en la que nosotros nos dejemos tocar por él entremos literalmente al fondo de nuestra alma hasta hallarle en esa medida también irá incrementando nuestra santidad en esa justo en esa medida por eso dice adorémosle en espíritu o sea tengamos el corazón y el pensamiento fijos en él el espíritu lleno de su conocimiento mediante la luz de la fe amémosle pues en verdad o sea con el testimonio de nuestras obras hacer lo que agrada al padre de quien somos hijos no lo que creemos bueno sino lo que agrada al padre aquí vemos por ejemplo un poco el conflicto que se presenta cuando Jesús anuncia ya de manera más clara a los apóstoles lo que tiene que sufrir lo que va a padecer y el primero que reacciona es Pedro lo aparte le dice no señor no puedes vivir eso bla 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 esto aunque humanamente es comprensible no nos debe a nosotros de confundir y llevarnos hacia una dirección equivocada lo importante es hacer la voluntad de Dios y más importante es como él la quiere no basta con hacer su voluntad a mi antojo no hay que hacer la voluntad de Dios como él quiere como finalmente a él en este sentido le agrade así podemos ver que estamos llamados a ser verdaderos adoradores en espíritu y de verdad por eso el primer paso es también reconocer que el pecado es un mal tan espantoso que no debe con meterse jamás ni para conseguir un bien ni para evitar un mal ninguna negociación con el pecado dijimos ni para hacer un bien ni para evitar un mal nada de esto dice y aquí vemos como en efecto al reconocer este esta ruptura con el pecado aceptamos pues la salvación hacia dónde es que nosotros nos vamos precisamente dirigiendo dice aquí vemos como también los pecados que hemos cometido y que ciertamente son muchos nos pueden servir como una verdadera fuente de humildad reconocer lo que soy o lo poco que soy o la casi nada que soy pero a pesar de eso el sello de la trinidad en el fondo de mi alma está presente por eso también dice seamos humildes no creamos que tendemos que hacer algo que no somos algo sobrehumano o algo extraordinario para recibir a Dios Dios ya está con nosotros ya está ahí ya está ahí no necesita condiciones especiales o almas raras no simple y sencillamente no la búsqueda de esta paz dice y de esta manera por ejemplo podemos ver como Dios mismo nos va instruyendo en humildad en sencillez dice aquí lo que vemos en este sentido es que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esta vida plena de este acto de fe es la Virgen María una vida tan sencilla dice Sor Isabel de la Trinidad que no se puede decir casi nada de ella casi nada tan escondida esta Virgen fiel la Virgo Fidelis dice se mantenía tan pequeña tan recogida delante de Dios en el secreto del templo que atraía todas las complacencias de la Santa Trinidad primer punto el Padre inclinándose hacia esta criatura tan bella tan ignorante de su belleza María no se la pasaba horas y horas en el espejo o viendo a ver que maquillaje le queda mejor o si ya le hacía falta una operadita una estiradita ¿no? o un botox o cosas por el estilo ¿no? o si se iba a ir a Egipto ¿no? a que le hicieran un este exfoliación y no sé qué que le retiraran la piel muerta ¿no? literal tan ignorante de su belleza y sin obstante el Padre la ve a ella la contempla a ella porque la Virgen no se ve a sí misma está plenamente ¿no? o digamos toda su mirada se dirige a Dios y por eso Dios mismo también no le quita de manera literal los ojos de encima dice también Sor Isabel de la Trinidad en ese sentido vemos como Dios ha escogido o la ha escogido para vivir dentro de sí ¿y con qué paz? ¿con qué recogimiento María se sometía y se prestaba a las cosas? que en efecto tenían que ver con la voluntad de el Padre ¿no? dice incluso vemos que la Virgen no dejaba de ser la adoradora del don de Dios esto no le impedía entregarse a las cosas de fuera cuando se trataba de ejercitar la caridad lo vemos en el caso concreto ¿no? cuando va a visitar a su prima Santa Isabel se pone en camino lo exige la caridad y eso que ella ya va embarazada también digamos en estos primeros meses dice por ello lo que vemos es que la caridad se extiende tanto al interior como al exterior así pues en nuestro al encontrar esta paz en el sello de la Trinidad podemos ver que el dar amor por amor también tiene una doble dimensión interior exterior esto significa que al entrar al fondo de mi alma a lo interior lo que observe sea a Dios y al volcarme hacia el exterior a quien vea es al prójimo por eso le decía el amor no tiene ojos para sí mismo el amor no se ve a sí mismo por eso el Señor les hizo ver o nos ha hecho ver como el bandamiento fundamental amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo forman uno uno solo ahí está contenida como le dijo toda la ley y los profetas y aquí hay un aspecto central si Jesús mismo nos dijo que en este mandamiento estos mandamientos se concentran se recogen toda la ley y los profetas nos está dando una clave fundamental ¿para qué se nos dio la ley? ¿para llevar un comportamiento moralmente correcto? no la ley se dio para que Dios sea observado en lo más profundo de cada uno para eso se nos dio la ley ¿y para qué hubo profetas? ¿para qué se nos dieron profetas? para que nuestra mirada también fuera capaz de abarcar al exterior y dirigir toda nuestra atención hacia el qué? hacia el prójimo ahí está la ley y los profetas que toda nuestra mirada interior en la ley sepa hacia dónde va hacia Dios y en los profetas ustedes ven también los profetas verán que la figura destacada es el prójimo ¿para qué? en el momento de dirigirnos a lo exterior siempre miremos al prójimo en pocas palabras que nunca nos busquemos a nosotros mismos que no andemos ensimismados en nosotros que si entro a lo más interior de mí ahí está Dios y si salgo hacia el exterior ahí está el prójimo ahí está digamos la vida contemplativa que es justamente ¿no? la vida que llevo ya en la tierra María una vida sencilla una vida simple adentro Dios a quien veo es a Dios a quien encuentro es a Dios y afuera a quien veo y a quien encuentro es justamente a el prójimo dice esta es la manera de ser alabanzas de gloria adorar a la Santísima Trinidad adorarlo a él en mí y a él en mi prójimo en esta misma línea de tal forma que entonces no andemos como les decía obsesionados con nosotros mismos por eso dice en el cielo cada alma es una alabanza de gloria del Padre del Verbo y del Espíritu Santo porque cada alma está establecida en el puro amor y ya no vive más de su propia vida sino de la vida de Dios así vemos como su entendimiento es el entendimiento de Dios su voluntad la voluntad de Dios su amor el amor de Dios es decir estamos llamados a ser una perfecta alabanza de gloria que es uno de los términos fundamentales de Sol Isabel de la Trinidad dice la perfecta alabanza de gloria es aquella que en el alma humana cuando se dirige al interior a quien contempla es a Dios a quien sirve es a Dios y cuando su mirada se dirige al exterior a quien contempla es al prójimo a quien sirve es al prójimo esa es la alabanza de gloria una alabanza de gloria que como lo ha dicho Sol Isabel de la Trinidad es alabanza de gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por eso dice incluso una alabanza de gloria es un alma que mora en Dios le ama con amor puro y desinteresado que no es un amor que solo busca la dulzura o que le agrada que le ama incluso por encima de los dones y de lo que le ha dado es alguien que vive en el amor alguien que ama a Dios aun cuando Dios no le hubiera dado absolutamente nada aun así la alabanza de gloria es entrega total al grado de que esta alma no quiere otra cosa más que lo que Dios quiera nada más dicho de otra manera ahí las voluntades precisamente se han hecho una entonces esta alma se convierte en un reflector de la Trinidad lo que hace precisamente es reflejar a la Trinidad y este reflejo de la Trinidad es una permanente actitud de acción de gracias es esto saber que ahí está siempre él siempre está él en ese sentido siempre está presente el Señor dice en este sentido también es un adelanto de de el del triunfo final en este de esta manera podemos ver como también el alma canta un cántico que ya no termina porque la acción del Espíritu Santo se está llevando a cabo dice y aunque la propia naturaleza humana por su debilidad no le permita estar siempre atenta en Dios sin distracciones ella ama siempre adora siempre canta siempre siempre se mantiene ya en esta actitud dice ya se ha convertido en una alabanza permanente el cielo entonces dice Solisabel de la Trinidad así pues en el cielo de nuestra alma seamos alabanzas de la Santísima Trinidad alabanzas de amor también de nuestra Madre Inmaculada dirijamos pues nuestro esfuerzo hacia esta búsqueda hacia este acto sencillo de fe como una vez lo habíamos dicho no yo sino él no yo que si entro a mi interior si entro a orgar a mi interior que no sea por ensimismarme que no sea por estarme buscando a mí no yo sino él que encuentre verdaderamente la presencia de Dios en mí y no este desorden caótico aunque no es real del inconsciente que tantos dolores de cabeza nos ha traído esta tortura psicoanalítica del caos humano y de andar por ahí ondeando en el sentido de las honduras humanas sin llegar en realidad al fondo de las cosas y por otro lado también de las distracciones falsas del exterior que nos conducen a todo menos al prójimo a la autocomplacencia que no nos dejemos literalmente engañar que esta alabanza de gloria siempre sea una alabanza de gloria al padre al hijo y al espíritu santo dice así un día se descorrerá el velo seremos introducidos en los atrios eternos y allí cantaremos en el seno del amor infinito y Dios como dijo en apocalipsis capítulo 2 versículo 17 nos dará el nombre prometido al vencedor cuál será cuál será este nombre cuál será este nombre prometido al vencedor cuál será podría ser este es mi hijo muy amado en que tengo puestas todas mis complacencias pero para ello debemos comenzar por realmente ejercitar la fe en dar amor por amor hasta que la paz sea ese sello invencible de la trinidad en cada uno de nosotros que el mundo no conoce es más que al mundo le enfurece que al mundo simple y sencillamente le trastorna seamos unos despreocupados en este sentido que acabamos de mencionar seamos verdaderamente unos despreocupados para que a través de esta preocupación la búsqueda de la paz se convierta en el acto definitivo de nuestra fe y que cada vez que miremos hacia nuestro interior lo encontremos a él vamos a llamarle así a él y que cada vez que miremos hacia el exterior le encontremos a él también ahí está él ahí él que vivamos el modo según él y que nos olvidemos ya de ese obsoleto dañino y enfermizo modo yo por muy segmentado que esté por muy profundo que esté por muy consciente subconsciente o inconsciente ultra inconsciente que esté ya no ahí estamos literalmente en un laberinto sin salida dejémonos trascender por aquello que me invita a algo todavía más grande hasta que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo lo sean todo en mí para mí y para todos ¿de acuerdo? ya no soy yo es él el que vive en mí el Padre del Hijo del Espíritu Santo amén el Espíritu Santo